de experimentada mayor, que está dentro de la lista y fuera. Y un lindo grupo de locos, que así nos denominan, un grupo de locos porque encaramos un desafío hace ya cuatro años, muy grande el desafío. Y hemos sumado, como te digo, a gente de todos los estratos sociales, gente profesional, gente laburante, que nos da esa frescura que está necesitando la sociedad. O sea, no necesitamos tanto título, sino gente comprometida, con vocación de servicio, querida en el pueblo. Esa es la que intentamos sumar. No gente con compromiso. No nos sirve la gente con compromiso. No, ya la han tenido. Sí, y nos ha ido mal. Entonces, preferimos a esta gente. Cuando sumamos, por ejemplo, a Pintura Albanesi, nos dijo, bueno, yo me sumo al equipo, pero voy a ser muy crítico con ustedes. Y ante la primera macana que vos te eches, yo hubiese el primero en marcártelo. Esa es la gente que necesitamos en el pueblo. No tenemos por qué esconder lo que se hace mal o lo que está a la vista de todos que no funciona. Pongámoslo sobre la mesa, somos todos vecinos y a partir de ahí busquemos una solución. O taparlo con un beneficio. Sí, sí. No, no, pero me refiero a que esa es la gente que hace falta en toda la sociedad. Que se comprometa, que vea el problema, que se involucre, que lo ponga visible. Así, entre todos, encontramos la mejor solución. Bueno, hablamos mucho del tema del loteo con vos, ¿no? Fue uno de los temas, yo creo que como que destapaste la olla en algo que a lo mejor la otra parte también tiene en su verdad. Vos tenés la tuya. Estamos buscando realmente una sola verdad. Porque a veces hay cinco verdades de un caso que uno quiere escuchar una sola, ¿no? Una sola verdad y punto. Pero, ¿qué harías con la necesidad habitacional que hay en general de esa? ¿Qué pasa con el tema de los terrenos? ¿Harías algo para solos y solas? ¿Cómo facilitarías la compra de terreno más la vivienda? ¿Algo parecido a un procrear para que la muni no pierda, pero para que el vecino pueda llegar a pagarlo? ¿Qué propuesta tenés con respecto a eso? Bueno, por eso, situémonos con lo que está hecho, que hay que decir que en su momento funciona. O sea, no es sencillo en estas épocas un gran loteo de 550 lotes como se hizo en aquel momento sin dinero. Eso hay que reconocerlo, por eso hay varias aristas del tema. Desde ese punto de vista, que la municipalidad se haya incorporado esa cantidad de lotes, es muy positivo, sin dinero. Esa compra sin dinero fue un éxito. Se le dejaron una determinada cantidad de dinero a la familia Ferrari, en este caso, y quedó un remanente de casi 450 lotes que en un primer momento se empezaron a vender de forma directa y al final se terminaron licitando. Desde el punto de vista de cantidad, es un éxito. Ahora, no se puede decir que fue un logro el hecho de que la mayoría de esos lotes llegaran a quienes lo necesitaban. Entonces, nuestra perspectiva, nuestra propuesta, es continuar en ese mismo camino. Vamos a necesitar una pata de inversores para todos estos lotes que lancemos. Hay una familia que ya está comprometida, que es la familia Riveto. Habría que comprometer a la familia Ferrari y a la Moriquetti para que nos brinden de su parte alguna propuesta superadora para que el municipio, en una época de vaca flaca, no tenga que otra vez desembolsar lo que no tiene. Entonces, a partir de ahí, mientras estén los lotes, uno puede decir, bueno, de esta cantidad voy a necesitar tanto dinero para hacer las obras de infraestructura, convertirlo a valor dólar porque hoy por hoy la economía está muy volátil, y hacer una inversión a medida que te va entrando el dinero en infraestructura. Y esa inversión tiene que ser por medio de licitaciones, no ventas directas. O sea, que el inversor pague lo que vale el terreno. ¿Para qué? Porque hay que maximizar los ingresos, y a partir de la maximización de los ingresos, o sea, cuanto más recaudes, por un lado, con la menor cantidad de lotes vas a tener más lotes para destinar a infraestructura social. Es una cuestión de costo-beneficio. Claro, es como una cadena. Es una cadena. Es una cadena. Eso ya estaría planteado, digamos. Está planteado, y como te digo, la familia Riveto, que es una de las que... Ya tiene... Ya dio la palabra hace años a Elma para que se haga así. Habría que ver con la familia Ferrari, si somos gobierno, y con la familia Morichetti, que, bueno, en el caso de Lo Tengo, ha hecho una propuesta y se le ha adquirido una cantidad de hectáreas importante. Bien. Bueno, has caminado el pueblo estos días. Sí, pero deja... ¿Qué termina el tema? Dale. Porque es una de nuestras propuestas. Bueno, a partir de ahí, va a haber de esa cantidad de lotes sociales... Sí. Una que se va a ordenar con un padrón virtual de gente con la máxima necesidad, que puede ser cantidad de hijos, uno de los ítems o requisitos, cantidad de hijos, años de residencia. ¿Va a ser por puntaje o algo así? Por puntaje, pero nosotros queremos que sea lo más transparente posible. Entonces, ese padrón virtual te va a permitir a vos que un día trajiste tus datos, estar en el lugar uno, por ejemplo, de prioridades, y suponte que haya un mes para anotarse. En ese transcurso vos podés pasar del lugar uno al lugar siete, pero todos los días te vas a poder ver en qué lugar estás. ¿En qué lugar estás? Por orden de prioridades. Quizás llegues al último, pero tenés un buen ingreso, una cantidad de hijos importante y años de residencia en la localidad, y eso te permite pasar del lugar cero, porque no estaba, al lugar tres, supongamos. O ir bajando o subiendo. ¿Te das cuenta? Pero que el vecino lo vea, o sea, el interés... Pero hay un nivel de prioridades. O sea, que no haya dedo. ¿Me explico? Eso tiene que quedar claro. Entonces, va a haber una parte que se destine a esa gente de ese sector, y a otra para solos y solas, porque nos hemos encontrado con casos de gente que no tiene hijos, tiene buenos ingresos, tiene muchos años de residencia en la localidad, y también que hiciera un plan, porque tiene los requisitos cumplidos, para poder ingresar a su primer terreno. Digamos, en los últimos cuatro o cinco años no hubo un plan para solos y solas. No, 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 por eso te digo. Habría que segmentarlo y decir, bueno... Un poco más, diría yo. Sí, y después lo tengo, tenemos algunos matrimonios que ya no han... Ya hoy tienen el terreno, pero ya están medio complicados en el tema del matrimonio. Ya se han separado, ya estando dentro de lo tengo. Así es. Me parece que sería algo acertado ir por solos y solas, o directamente no mirar si sos solo, no, 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 decir... Algo general, algo... Hacer un recuento de la gente que está necesitando terreno, y decir, bueno, son 500 familias, bueno, de esas cuántos son solos y solas. Y a partir de ahí, por un proporcional de los terrenos disponibles, decir, bueno, entonces voy a destinar a terrenos sociales tanto, a solos y solas tanto. Y bueno, el tema de los inversores, como digo, y tiene que quedar claro, no pueden dejar de faltar los inversores porque te dan el dinero suficiente como para encargar todas las obras de infraestructura. ¿Inversores quiénes, por ejemplo? Y los que quieran comprar particularmente pueden hacerlo. Bien. Pero pagando el mayor valor posible por licitación. Porque me trae a la memoria, esa vez que nos sentamos, ¿se acuerda? Y hablamos de... Tiene que pagar como pagan... O sea, ¿ningún tipo de facilidad? No digo que no haya facilidad. Tienen que pagar el mayor valor posible. Si hay facilidad, tiene que ser para los que no tienen terreno. Bien. No se puede financiar a un funcionario, por ejemplo, como pasó un terreno para que lo paguen cuatro cuotas. Ni siquiera alguien que tiene dinero. Entonces, me parece que hay que separar lo que son los inversores que están dispuestos a pagar el valor de mercado. La gente te ha preguntado mucho por eso. ¿Qué harías con el tema de la necesidad habitacional? Sí. Es una de las mayores consultas y es lo que nosotros hemos focalizado ahora como prioridad en la campaña. Como una propuesta principal está el tema de terreno. Sabemos que no es fácil. La economía nacional está, como te digo, muy volátil. Y en el mercado inmobiliario hay tres factores, te puedo decir, que hoy por hoy inciden en ese precio de las propiedades. Primero, la economía nacional. Segundo, que el general de esa tiene una gran demanda laboral. Entonces, mientras haya trabajo, a la par, el valor de las propiedades y el valor de los alquileres va a ser alto. Pero hay un tercero, que yo todavía lo planteé, y que la gente en la calle me lo dice. Y que es un caso de incompatibilidad grande, que es que el intendente y su secretario de gobierno tienen una de las principales inmobiliarias y son los principales interesados en que los valores sean altos, porque su comisión depende del valor de lo que las personas que le dejan los inmuebles a su gestión le saquen. O sea, cuanto más cobren de alquileres o cuanto más se vende el terreno, ellos más van a recibir de comisión. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y colocarlo en una ley de ética y para la ley de ética necesitamos una plataforma. ¿Pediste siempre ley de ética? Bueno, para estos casos. ¿Sos el único, digamos, candidato que pide ley de ética? Desde siempre. Estamos dispuestos a darle ejemplo. Lo pediste porque un audio se viralizó también. Lo pediste por otras cosas más. La ley de ética, porque a los que somos jóvenes, ley de ética. Uno ya tiene que ser ético en la vida. Pero hay una ley. Sí, a nivel nacional existe una ley de ética. que te marca las incompatibilidades, lo que podés hacer y lo que no, los deberes de todos los funcionarios. Por ejemplo, si se viraliza un audio, por ejemplo, mío, y yo estoy en el, no sé, en servicios públicos, ¿qué pasa? ¿Cómo vos siendo intendente? Sí. ¿Qué haces con la ley de ética? Esto se refiere, como te digo, a deberes, funciones e incompatibilidades de los funcionarios. Estoy sorprendido por tantos días, estoy... Pero vamos a un caso concreto. Suponte, vos como secretario de determinada área, de obras públicas, no podrías contratar a una empresa familiar. ¿Te das cuenta? El hecho es, no estar de uno y del otro en el mostrador. Aquí no se pone en telejuicio que el intendente y su secretario sean abogados, ni siquiera que tengan un estudio jurídico, porque tenés que comer. Vamos a plantearlo así. Lo que se pone en telejuicio es que vos no podrías intervenir como gestor en un proyecto como el de Solares, donde tu inmobiliaria, por ahí tenés que pasar como inversor, como particular, para comprar esos terrenos. Entonces, no podés estar como funcionario público de uno y del otro lado del mostrador. No quita que no puedas ser abogado ni ejercer tu profesión ni tener tu estudio jurídico. Lo que sí, en determinados casos, tenés que obtenerte de participar. Y te doy un caso concreto... Porque hay otro candidato que tiene una inmobiliaria. Está bien. Pero suponte que... Tampoco estaría exento, digamos, de... Pero no está en ejercicio. No está en ejercicio. No, no está en ejercicio, pero hay candidato. Y si lo estuviera, si lo estuviera... Se tendría que abstener, claro, de... En los casos donde la municipalidad tiene intereses. Por eso te digo, no en todos los casos. No en todos los casos. En los casos donde se mezcla lo público con lo privado. Ese es el caso donde la ley de ética salta. O sea, todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Lo que pasa es que a veces jugamos al filo y, bueno, cuando hay un negocio de por medio, generalmente se prioriza el negocio. Y no los intereses públicos. Que en este caso son los que nos interesan a nosotros. Eso con respecto a la necesidad veteacional. Después, por ejemplo, ¿cómo ves cultura? Cultura, bueno... ¿Y qué propones? Hay tres puntales patas de esta gestión y desde gestiones históricas que se han tenido en cuenta y nosotros queremos llevar tranquilidad a todos ellos que se va a continuar profundizando esas áreas. Una es la relación con todas las instituciones intermedia del general de ESE. No se puede perder eso. Eso tiene que continuar y profundizarse. Así es. Tenemos instituciones, modelos en general de ESE. Gente participativa. Hay que valorar eso, que lo hace por vocación, que tiene mucho compromiso. Derecha con los números. Bueno. Y la otra es la relación con las áreas de cultura. No vamos a dejar de apostar a lo que es la fiesta de las colectividades, a lo que es la fiesta patronal, a todos los eventos históricos que siempre se realizan en la localidad. Y apostar al deporte. Por eso, esos tres puntales, institucional, cultura y deportes, no solamente con los clubes, sino con el polideportivo y demás actividades. Esas son tres patas. ¿Y servicios públicos, cómo, dónde lo... No, no. Me refiero a lo histórico. Ah, lo histórico. Vamos, porque dice, ¿cómo va a ser el radicalismo si le toca gobernar general de ESE para manejarse con esos tres sectores? Con las instituciones, con las instituciones, digamos, intermedias, con instituciones deportivas, privadas, el manejo del polideportivo, y con lo que es el área de cultura. Bueno, vamos a ir con la misma predisposición, tratando de lograr la contención de jóvenes, de niños, y, bueno, apostando a eso que distrae y quita a los jóvenes, a veces, de la droga, como es el deporte, integrar un grupo de música, una banda municipal. O sea, nuestra idea es profundizar y aportar todos los recursos que se están aportando, pero bien, o sea, con un sentido costo-beneficio maximizado. Queremos cada centavo que ingrese a la municipalidad que se rinda cuenta y que vaya, y que tenga un destino claro y que sirva a la larga. Porque creo que hasta un cierto número va al consejo y después, o sea, antes de ese número, se maneja dentro de una caja municipal, digamos. Y después, es cierto, yo me acuerdo, ¿se acuerda cuando presentamos una carta en el consejo, no? Pidiendo cómo repartían el trabajo en ciertos eventos, se nos respondió así, ¿no? Una de las tantas respuestas que hasta cierto número, como que el Ejecutivo puede manejarse, obviamente, rindiendo también al tribuno, ¿no? Después hay que hablar con el Consejo Liberante. Bueno, nosotros... Te lo explico así, más o menos. Pero para darte pantallas de lo que nosotros creemos como relación con las instituciones. Todos los días hay gente que va a pedir plata, es medio complicado llevar todos los números, no sé cómo... Bueno, existe un presupuesto. No, sí. Del que uno no tiene que apartarse. Ese presupuesto hoy por hoy está bastante cumplido. El tema es que a veces no se gasta en la prioridad. Nosotros queremos darle prioridad a las urgencias, justamente. A lo que la gente nos dice en la calle que está necesitando. Por eso el salir casa por casa, puerta a puerta, consultar al vecino, para ver cuál es la necesidad real. O sea, uno tiene que escucharlo para después tomar la mejor determinación, la mejor decisión. Y en eso estamos abocados. Sí, pero después en la voraje, en el trajín de la rutina, vas gastando en esto, vas pagando el sonista, vas pagando el locutor, vas pagando un folleto que te trajeron, las cartas para saludar en Navidad. Bueno, por eso me parece que un intendente tiene que ser full time. Para general de esa, no puede ser part time. O son pocos el tema de los tribunas. Vos sugerías más de tres. Ah, vos me estabas hablando del tema de los tribunas. No, el tema de regular todos los gastos, como decís vos, cada boleta, digamos, ser puntilloso en eso. Bueno, ese es otro tema que nosotros queremos profesionalizar el tribunal de cuentas. ¿Qué quiere decir? Que empiecen a cobrar los tribunos. No así los concejales, pero los tribunos que hacen una tarea de control, me parece que tendrían más días de la semana que destinar al control. Podría ser. Y no dejar para el último día, que generalmente es el jueves, anterior al viernes de pagos, el control, porque la orden de arriba es pagar, aún no reúnan las condiciones, esa expediente o esa orden de pago. Está bien, yo estoy exento, yo no, no sé, yo no he estado en, no he cumplido con algunas cosas de mi factura y no me han pagado. Bueno, hay casos y casos. A mí es así, es verdad, yo también me quedé, porque hay veces que te han pedido factura y a otros le han pagado con un recibito del 1028 de la librería. Y a nosotros hasta que no tengamos la factura, el abajo número que coincida con el... Por eso te digo, hay casos y casos. Hay amigos que cobran y otra gente que no cobra. Nosotros eso lo presentamos, Leandro, me parece que era muy irregular. Pero bueno, yo creo que se ha corregido. Si trabajaran todos los días los tribunos de cuentas con un suelo, porque aparte hay que decir dos cosas. Tienen que ser gente, o abogados o contadores. ¿Por qué? Porque hay casos donde un abogado te va a saber solucionar un problema de números. Y los abogados van a ver la parte legal, porque cuando vos pagas una factura, autorizas o visas, en este caso lo que hacen los tribunos es autorizar, hacer alguna cotación, alguna nota al pago o rechazar. Tienen que hacerlo alguien que esté empapado en el tema, que sepa, y generalmente los abogados y los contadores son los que más saben del tema. Yo sé que hay gente que ha pasado 10 mil pesos y no ha pasado el por qué. Vio que a veces te dice el recibo, no a veces, siempre, te dice el recibo, la razón, qué es lo que estás cobrando. Claro. Sé que hay gente que no ha puesto nada ahí. Claramente puso el número. Pero a mí, por ejemplo, se me pidió a esta radio y a todas en el grupo de prensa, se le pidió, si vos pasás tanto este monto, ¿qué estás pasando al aire? ¿Cuántas veces? Es todo algo que tenemos que adjuntar con la factura. Pero está bárbaro. Está bárbaro. Yo, como pagador, voy a exigir siempre al que me factura, al proveedor, el detalle de lo que me está cobrando. La descripción, claro. Me parece bárbaro. Por eso te digo, no está bien que los tribunos de cuenta trabajen a don Oren, porque es un trabajo muy, muy complicado que tiene que dedicar muchas horas de tu tiempo, tiene que ser alguien preparado, porque son pilas de expedientes a veces que tiene que controlar. Está muy buena la propuesta, Leandro. Si sos gobierno... No, si somos gobierno o si somos oposición, la queremos llevar a la práctica. Bien, bien. No digo, si sos gobierno, seguramente lo vas a llevar a cabo. Y si sos oposición... Lo vamos a plantear para que... Planténlo, sí. Para que tengan un sueldo. Me parece que es importante que gente que hace el control, que es el último elabón, digamos, de contención para muchas situaciones que autorice el Consejo o el mismo intendente, tienen que ser remunerados y actuar imparcialmente. Y tiene que respetarse la ley de cupo, porque hoy por hoy los dos integrantes del partido mayoritario son hombres, y debería haber un hombre y una mujer. Bien. Entonces, hay que respetar la ley. Bien. Y está bien que sea mayoría, que estén dos, sí. Y la ley provincial así lo determina. Estaría bueno que el Tribunal de Cuentos estuviese compuesto por la oposición en su mayoría. Pero la ley lo determina así, tiene que ser dos por la mayoría y uno por la minoría. Bien. Lo mismo... Y tendrían que ser musareras, ¿no? Con algunos datos que ven, algunas facturas y demás. No divulgar, che, este cobra esto, este cobra aquel. Es parte del trabajo que tiene que hacerse. Deberían firmar algún contrato de confidencialidad. Vos te cruzás con alguien del centro de monitoreo y no te dice una sola palabra. Felicito a la gente del centro de monitoreo. Pero ellos firmaron. La gente del tribuno, no sé. Yo, la verdad, no voy a poner en tela de juicio ni tampoco voy a poner las manos en el fuego. Pero me parece que debería ser gente que, no lo digo que no lo sea, pero gente que, es verdad, paga, como decís vos, pero no tomando un café con alguien que a lo mejor pueda llegar a pasar datos. Yo lo he visto. Bueno, es parte, por eso, a diferencia del centro de monitoreo, este es un poder más. Tenés el poder ejecutivo, que es el intendente, tenés el poder legislativo, que es el consejo, y tenés el poder, digamos, de control, que es, en este caso, el tribunal de cuentas. Como te digo, es el último eslabón. No, pero yo también, como gobierno, también les haría firmar un contrato de confidencialidad, en ese sentido. Manejan números, Leandro. Pueden avivar a uno de si pasa más que este, porque... Bueno, pero justamente hay una ley de ética, así como la tiene todo médico que no puede divulgar lo que el paciente le comenta, la tienen los sacerdotes, cuando está el secreto confesional, la tienen los abogados, que no pueden comentar. ¿Y la ley de ética, por qué de esa no la tiene? Y yo calculo que no la tiene, porque hay muchos intereses, en ese sentido, para que todo siga como está. ¿Y si sos gobierno, la gestionás, dónde la pedís? No, no. ¿La habilitas? ¿La le das de alta? Hay que, primero, esto es un proceso, no va a ser tan simple. Habría que tener primero una carta orgánica. Ah, bien. El hecho de ser ciudad te habilita a tener una carta orgánica. La carta orgánica es una caja de Pandora, para que entiendan. Entiendan, es una constitución donde uno pone todas las bases de lo que van a ser los futuros gobiernos, y a partir de ahí se abre el juego. O sea que si hacemos una carta orgánica, innovadora, superadora, acomodada con el nuevo milenio, General de esa va a estar, digamos, de pie para enfrentar lo que viene con una ciudad inteligente, inclusiva, abierta para todos los partidos políticos, pero en serio, no grupos cerrados, que manejen el poder a su antojo. Por eso te digo que es una caja de Pandora. Porque vos, al darle contenido ahí, abrís el juego para todos los partidos políticos, para todas las instituciones. Marcas cómo deben ser el rol de los funcionarios, del intendente. Por ejemplo, no podrías traer al pueblo una planta nuclear, por ejemplo, o una planta procesadora de residuos nucleares. Vos por carta orgánica ya lo dejas marcado. Podrías dejar marcado... Que el intendente no supere los 12 años de gobierno. Podrías dejar marcado... Creo que en Cabrera 8, ¿no? Sí. Bueno... Tienen cartas de Cabrera 8. Carta orgánica hace ya más de 10 años. Sí. No, miento, desde el 95, 99, tienen carta orgánica, casi más de 20. Entonces, ya podés marcar, hacia un futuro, lo que General de esa pretende, si realmente queremos un pueblo inteligente, un ciudadano inteligente... Que los candidatos vayan a debate, por ejemplo, lo podés decir. Que los candidatos vayan a debate, que presenten las declaraciones juradas todos los años. Y eso se respeta, ¿no? A rajatabla lo de la carta. Si está, es mucho más fácil de exigirse. De exigirse. Si no existe, todos nos podemos hacer los chanchos rengos y evitarlo. Dice por acá, apoyo a las propuestas jóvenes porque ahí está el futuro del país. Vamos por una Argentina mejor. Saludos, Leandro. Arriba, UCR. Dice acá el mensajito. Muchísimas gracias. La gente te dice, gracias, Leandro, por poner este tema en la mesa, por plantearlo. No había otro candidato que lo había planteado de esta manera, que lo vio de esta manera. Porque un caso tiene varias lecturas. Tu lectura, a lo mejor, fue más... Nuestra apuesta en todo siempre es a futuro. Nosotros no tratamos de ganar como sea ni buscar ese voto, forzado. La gente que nos está acompañando está convencida. Y es lo que nosotros apostamos. O sea, convicción. No podés llevar de las narices a nadie. Cuando ya te sacan la ficha, vas muerto. Entonces, le planteamos toda la situación como viene. Le decimos, mira, nuestra apuesta es a futuro, para ganar esta elección de ahora quizás. Pero sí para en el 2023. Si hacemos un buen rol en el Consejo Deliberante, si tenemos un tribuno que nos represente y esas dos personas, o tres, las que fuesen, hacen una buena gestión, vamos a estar muy bien posicionados para el futuro. Y sin prometer lo que no podemos cumplir, por eso te digo, nuestra propuesta es realizable, es viable, funciona en otros lugares del país. O sea, no trajimos algo que funcione en Europa, en Japón, en Australia, en Canadá. No. Está funcionando en otros lugares del país. ¿Y qué va a pasar con el tema de la droga? Mira, es un tema bastante espinoso y mientras funcionen las cámaras, que es otra cuestión que nosotros queremos dejar sobre la mesa, que está el centro del monitoreo, pero no sabemos cuáles son las cámaras que funcionan, en qué horario, para qué funcionan. Porque tampoco te podés convertir vos, Leandro, en un funcionario de la FPA. Si sos gobierno, vas a ser intendente. Está bien. No podés, digamos, salir a combatir, salir a... Pero... ¿Comprometido la denuncia, por ejemplo? Sí, pero eso es una parte. O sea, no podemos ir corriendo siempre detrás del problema. La denuncia es la última instancia ya, porque fracasaron todas las instancias de prevención. ¿Qué harías antes? Nosotros lo que planteamos desde siempre es un trabajo en redes, que eso se encargó de proponerlo en la plataforma Susana Bertero, que es una de las integrantes que está en el grupo, que no está en la lista, pero es una de las mentoras principales de este trabajo en redes. Ella trabajó siempre en grupos que estuvieron en la contención de jóvenes, en la lucha contra las adicciones, en la educación, en la concientización. Pero que, por ejemplo... Bueno, por eso, el trabajo en redes es, a partir de la municipalidad, que las iglesias, los clubes deportivos privados y los públicos, la familia y las instituciones educativas, pongan sobre la mesa este problema, supongamos, de los chicos que no estudian ni trabajan, el tema de las adicciones. Y a partir de ahí, buscar una solución en conjunto, pero aceitada, o sea, a largo plazo, acá hay que invertir muchas horas de tiempo, trabajar con profesionales, con gente comprometida. Bueno, la iglesia de los hermanos tuvo una muy buena idea, que es a la salida del rancho, acompañar... Pero tiene que ser algo institucional, que parta de la municipalidad, lo comprometa todo... Conjunto con los... Como vos lo dijiste, con todos estos... Claro, y que no sean esporádicas, porque a mí me parecen varios, bárbaros, que por ejemplo, se traiga Gastón Pauls, para que nos explique sus testimonios, que nos traiga cómo es la vida de alguien que cayó en este flagelo de la droga, pero también tendría que ser una política estatal a largo plazo, y habría que tener otras acciones de contención para toda esta gente, estos chicos, estos jóvenes, estos mayores, que caen en estas adicciones. Entonces, trabajando en conjunto con todas las instituciones, comprometiendo gente, abriendo el juego, porque... si Susana quiere venir a la radio, estaría muy buena escuchar eso. Es una persona más preparada, te puedo decir, más comprometida, que ha luchado, que conoce el tema, y que sabe cómo abordarlo, desde una perspectiva de educación, de psicopedagoga, conoce, y nosotros apostamos a ella, porque realmente creemos en su experiencia, en su trabajo. Leandro, ¿por qué Leandro Salera, intendente? ¿Por qué Leandro Salera? ¿Por qué elegirme? ¿Por qué elegirnos? ¿Por qué yo el domingo 9 de junio voy a tener que elegir la lista número 3, el color rojo, que bueno, a nosotros nos representa el color rojo, así que en eso compartimos la misma pasión, el rojo? ¿Por qué Leandro Salera y todo su equipo propuesta joven el domingo 9 de junio? Bueno, mira, nosotros fuimos trabajando esta propuesta, este desafío, desde el primer día, que nos tocó asumir en ese comité, que vos habrás visto que estaba abandonado, con tela de arañas, olvidado, y a partir de ese momento, nos propusimos un desafío, que era alcanzar a tener representación en la municipalidad. Así es. Pero ese desafío no muere en el hecho de tener representación, nosotros tenemos vocación de poder, o sea, queremos ganar, y para ganar no utilizamos cualquier arma, por eso lo que hicimos, ante todo, es presentar una plataforma que la venimos trabajando desde hace más de un año, y fue, antes de presentar el candidato, nosotros ya teníamos la plataforma, vos la habrás visto, o sea, hay cuatro temas básicos, que son institucionalidad, obras públicas, trabajo social, y educación, que son los pilares por donde estamos asentados. Entonces, a partir de ahí, queremos llegar al gobierno, y si no podemos llegar al gobierno, sea una posición constructiva, no detenernos en la crítica, no más, porque nosotros partimos de la crítica, pero a partir de la crítica, sugerencia, sugerencia, propuesta superadora, nuestro partido es un partido horizontal, no vas a ver una voz de mando que está por encima de todo, y que quiere imponer sus condiciones para beneficiarse a sí mismo. Yo, ayer, era muy crítico con otro candidato, yo entiendo cuando dicen eso todos los otros partidos, pero también entiendo que a veces la falta de un líder, por ejemplo, en un partido han querido ser todos caciques, yo empecé, tiene que haber un orden, Leandro. No, 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 es que tiene que haber un líder, tiene que haber un estratega, pero de ahí a que ese líder, ese estratega imponga sus condiciones, es otro tema, por eso te digo yo. No sé que ustedes van a, ¿ustedes cómo lo hacen internamente? ¿A voto? ¿Levanten la mano? ¿Qué sistema usan? Sí, votación, ponemos a disposición a veces de todos los afiliados, a consideración de ellos, algún tema, pero generalmente los que están en la mesa, son los que deciden ese día, y si no están, lamentablemente no tienen representación, por eso somos un partido horizontal. Bien, tenemos PNT, Bani, ahí seguimos Leandro, tenemos PNT para compartir, tenemos algún leído, algún PNT leído, puede ser. Sí, tenemos, tenemos, nos acompaña, esta mañana 360, pueden ser las veces que preguntaste a dónde ir, 360, pueden ser las veces que no sabías qué hacerte, Pelu 360, Peluquería Unisex, cómoda, innovadora, sutil, fresca y agradable, te parece mucho, pero no lo es, Pelu 360, en Intendente Turquía, 571, igual teléfono 3584817229, Pelu 360. Discúlpeme, en Centro Gardenia, hoy, hoy jueves, hoy jueves se tiene licenciada en Educación Especial Marina, hizo, brinda apoyo escolar, integraciones escolares, y se reciben obras sociales, también la licenciada en Psicopedagogía, Graciela Peralta, Gabriela Peralta, brinda diagnóstico y tratamiento de dificultades de aprendizaje, asistencia, a discapacidad, y se reciben obras sociales, por consulta, comunicate, al 358-561-692, o por WhatsApp, por WhatsApp, o directamente llegás a José Ingeniero 71, aquí en General de ESA, en Centro Gardenia, te cuento lo que es, Centro Gardenia, es un equipo de profesionales de la salud y la educación, que trabaja interdisciplinariamente, Centro Gardenia. Bien, Leandro, no, le sonó el teléfono a Leandro, por alguien a lo mejor, quería atender, era algo, claro, o alguien le está diciendo, che, no, no te dicen, no te olvides de algo, aparte soy porfiado, si generalmente me dicen, no hagas esto, yo supongo que, no quieren que lo haga, por alguna situación, de que los perjudica a esa persona, entonces, bien, lo va a hacer, lo voy a hacer, y mucho peor de lo que él esperaba, no, si, ¿qué signo sos, Leandro? Rebelde, no sé, ¿qué signo soy? ¿Se acabaron los peneteos o tenemos para? Tengo, 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 llega la nueva temporada del calorcito, y es motivo más que suficiente, para que comiences a renovar el color de tus paredes, en Color Pint, contamos con un nuevo sistema computarizado, de color ese, que permite no solo la precisión en el mismo, sino también la definición, también tenemos entrega inmediata, no esperes tus colores por 10 sin Color Pint, te lo podés llevar en el momento, recuerde, trabajamos con todas las tarjetas de crédito, y además podés comprar tus pinturas, con tan solo 12 cuotas, también te brindamos un descuento del 25%, consultanos, podemos mejorar cualquier presupuesto, venía Alba, venía el color, venía Color Pint, pinturerías, aquí en Generaliza, y en toda la región, Leandro Pinta su casa con Color Pint, y Joan Esastre, nuevo look, nueva tendencia, cortes con estilos, peluquería, unisex, y Joan Esastre, iluminación, nutrición, reflejos, son nueva temporada, llámanos al 155-487-553, nos vamos de la señora, Joan Esastre, gracias Joan, Leandro, algo más que ha quedado en el tintero, lo esperamos, me gustaría con Susana, o con alguna jovencita, o jovencito, que pueda visitarnos, yo antes que se vaya Leandro, tengo mucha curiosidad, de que nos hable de las obras, que no te quieren mostrar ese video, que la verdad, dio que hablar, es un video, bueno, ante todo, nosotros queremos mostrar, o explicar, cuáles son las obras que haríamos, es otra propuesta, que está en la plataforma, las principales obras, hoy por hoy, que exige la gente, del barrio 208, por ejemplo, es que la calle La Rioja, quede terminada, en lo que es el asfalto, y los niveles, hay un cordón cuneta, más alto que otro, y eso ocasiona, que el agua, quede estancada, en un lugar, de la calle La Rioja, ¿sabes qué distancia, tiene la calle La Rioja? Casi dos kilómetros, entre la ruta, y el matadero, o el polideportivo, hay un kilómetro, ochocientos, que deberían estar asfaltados, la gente de ese barrio, y todo lo que es, Solares, Riveto, y lo que es el Gastaldi, está pidiendo, bueno, y el Jardín, está pidiendo la obra de La Rioja, la del asfalto, la del asfalto, que sería también una obra integral, porque hay temas de niveles, que vinculan, el parque industrial, todo lo que es el sector, oeste, sur, y este, la localidad, hay que hacer una inversión grande, por eso, sabemos que van a llevar, quizás cuatro años o más, solucionar ese problema. Fuiste muy crítico en ese sentido, y bueno, en estos videos que estamos viendo de fondo, también le planteas al gobierno local, algún tipo de sugerencia con estos videos, no solamente cae en la crítica, pero digo, ¿qué secretario de obras públicas tendrías vos, Leandro? ¿Ya lo tenés pensado? Estamos con alguien para cada secretario, la mayoría continuaría, y otros serían nuevos secretarios, vos sabés que un secretario es un fusible, para que el intendente, o el presidente que tiene, ministros, no reciba a veces, los coletazos de primera mano, tiene esa barrera de contención, como secretario de gobierno. Claro, esos saltan ante el desmanejo, ante la ineptitud, son los primeros radiadores. Bueno, nosotros apostamos a un secretario, que como históricamente duraban cuatro años, tiene que ser alguien idóneo, capaz, y que dure ese tiempo, porque hace su tarea bien. O sea, de primera mano no queremos fallar. En el gobierno de Morra hemos tenido tres, ¿no? Sí. Tres. Sí, pero en los últimos doce años fueron... Varios. Varios. Si te fijás, históricamente... ¿Qué pasa? Que no se aguanta la presión, es mucho trabajo. Entonces tuvimos a Malatini, Gersi, y ahora Anabella Peyretti. Sí, pero Pertegarini no estuvo también en un... Antes de... Antes de cuando era morra del secretario de gobierno, de haber sido. Está bien. Bueno, pero por eso te digo, en los últimos doce años ha habido más de cuatro. Bueno, por eso te digo, el intendente no tiene por qué saber todo de un área determinada, ni de salud, ni de obras públicas, ni de deporte, ni de cultura, pero sí tiene que saber delegar en una persona capaz ese área y después controlarlo para que se haga lo que corresponde. ¿Tienes en mente el secretario? Sí, tenemos a dos personas en mente para ese área. ¿Tiene que ser arquitecto? No necesariamente, puede ser arquitecto, ingeniero, maestro, mayor de obra. Lo que tiene que tener es experiencia, de trabajo, y justamente, y capacidad. O sea, son las dos cualidades, no importa el color político, porque nosotros apostamos justamente a eso, a que la persona sea capaz, idónea, tenga experiencia, haya trabajado en conjunto, sepa cómo desenvolverse, porque acá esto, como te digo, en La Rioja, y para allá, todo lo que son esos tres barrios, y lo que mostramos ahí, si se ve, son tres cabas. Vos imagínate, en el conurbano bonaerense, tres cabas, bueno, acá las tenemos en general de esas, tres cabas, dos de ellas con agua, un metro y medio, hoy por hoy, en verano con mucha más agua, son más o menos, para que se den idea, una de 50 metros largo, por unos 15 de ancho, y de 4 metros de profundidad, ahí se bañaban chicos en verano. Laguna de contención, puede ser que... Sí, poné el nombre que quieras, son cabas, zanjas, o laguna de contención, como fuese. No, no, nosotros buscamos por ahí la respuesta, y nos dijeron... hay chicos que van a jugar ahí, hay gente que tiene caballos, en ese lugar. ¿Cuántos mosquitos te picaron, en cuántos minutos? Y mira, tuvimos ahí 20 minutos, en las últimas dos... El video. En las últimas dos cabas, allá en contra de la antena, en frente de lo que es el matadero municipal viejo, sí. Ahí hay una cava vacía, hoy por hoy, que tiene, como te digo, casi tres metros y medio de profundidad, y otra que tiene agua. En las dos, salía una horda de mosquitos, porque aparte del pastizal ahí es alto. ¿No los habrá mandado alguien? No. Y en la de Riveto, en verano, iban a bañarse chicos por eso. Cuando fuimos a visitar a Cáritas, y la gente allá en contra del barrio Riveto... ¿Le pediste, le exigiste a la arquitecta que te diga por qué? No, porque hay información que hemos pedido, y a la fecha no nos la han dado, y no creo que nos la den justo en esta época tan... Pero eso lo vimos cuando fuimos a... Eso está en el periodo donde están los caballos, ¿te acordás, Diego? Sí. Claro, bueno, ahí hay... Los caballos que sacaron de un lugar, están en la contención allá, cuando fuimos a filmar, hay por lo menos 10 o 12 personas que tienen caballos en ese sector, pero es un... Entre la calle... Sí, conocemos que fuimos a hacer un especial allá de los caballos. Y las cabas, ahí está la arboleda, y debajo de esa arboleda están los chicos que tienen estos caballos. Llega a caerse o desmayarse, hay alguno de estos chicos... No le encontrás más. Habiendo una cava con agua, corres el riesgo que... Sé que hay gente que pidió por lo menos señalización. Por eso, señalización y un alambrado olímpico, no es mucho. Listo, bien. Bueno, pero aparte, como dijiste vos, es el foco de contaminación y proliferación de dengue, chikungunya. Bueno, se ha invertido mucho en esas campañas, y se ha hecho vaciar baldes, macetas, entonces, ¿no? Nos detengamos en lo que es domiciliario y vayamos a los grandes focos de contaminación o de proliferación de enfermedades, como es esto. Vamos a leer a dice carajo, dice por acá Vane. Muchas gracias. Vamos a leer a carajo. Bien. Eufórica la vecina. Con todo el ejército. Leandro. Bueno, visitanos si querés ya la semana que viene, como y para ir finalizando. En las redes sociales, ustedes desde el jueves a las 12 de la noche no pueden publicar más nada, ¿no? A partir de el jueves a las 12 no pueden publicar más nada. Bien. Hoy, quiero avisarles que está la presentación de boletas definitivas de los cuatro partidos. Se exhibe a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿A dónde? Aquí en la Junta Electoral. Bien. Nos habilitaron ahí una boleta que puede tener los colores blanco, negro, y un color de color, digamos, para lo que es el escudo, los emblemas, la simbología. ¿Por qué era blanco y negro siempre? Sí, pero ahora nos habilitaron el tema. ¿A color? A color únicamente de escudos. ¿Escudos? Emblemas, simbología. Ah, está bárbaro. No lo que es el nombre de candidatos, está bárbaro. La foto. O alguna línea, algún col... Firulete. Sí, porque también puede sacar ventaja de algún partido político a partir del color, pero únicamente para la simbología, si se quiere. Perfecto. Entonces, vamos a estar con la... El domingo 9 de junio, ¿qué vas a elegir a almorzar? Porque tienes algo liviano. No sé, porque... ¿Para qué haces liviano? La que organiza todo es mi esposa y hoy está mi suegra, que cocina muy bien. Así que vamos a ver qué se le ocurre para ese momento. Los tesarines. Sí, pero mi suegra es mexicana. Bien. Para entrar al consejo, para... Ojalá, bueno, por supuesto que se le dé... Te lo decimos hoy a todos los candidatos, ¿no? Ojalá que se les dé de gobierno. Cada uno sabe después cómo los vecinos van a reaccionar el 9 de junio. Pero ¿cuánto...? Hiciste el cálculo de cuántos votos necesitas para meter gente en el concejal? ¿En el consejo? Aproximadamente 1.150, 1.200 votos para un concejal. Para uno. Y 2.300, 2.400 para dos. 3.500, 3.600 para tres. Y 4.600 para ganar. Sería... Bien. 4.600. Ah, ya están los cálculos hechos ya. Sí, 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 sí. Porque más o menos calculamos 8.300 personas que van a votar. Muchas gracias, Leandro. No, por favor. 41 minutitos estuvo Leandro Sarera acá con nosotros hablando. Si te convence y querés saber más sobre Leandro Sarera en las redes Propuesta Joven 2019. Sí, está habilitado en el Instagram una opción para preguntarle al candidato que en realidad respondo yo o cualquier gente del grupo, inclusive los que no son candidatos. Mi hermana se podría postular tranquilamente porque si bien no está en la lista, se tuvo que empapar y está ayudándonos a responder. No, Milena... Ese es el compromiso que tenemos todos. Milena está escuchando y dice acá, yo lo voto a Leandro Sarera. Milena, ya sabemos. No, pero te digo, todo se hace a pulmón. Aquí no hay una empresa grande que nos respalde. No debemos compromisos, no tenemos compromisos particulares con nadie. No se endeuden, Leandro. No, no, no nos vamos a endeudar por eso, porque tenemos genes piamonteses aparte. Eso ayer cuando me preguntaban cómo van a encargar el tema de las obras, nosotros a las obras sabemos que en la época de vaca flaca hay que cuidar. O sea, eso nos enseñaron en el campo a todas las familias piamontesas y se trae desde Italia. Claro. Si sos gobierno, abancate los memes también, ¿eh? No, no, no. Es que vamos a estar abiertos. Es más, yo voy a colaborar porque tenemos un centro de generación de memes ahí. Un centro de memes va a tener un centro de generación de memes. Secretaría del meme. Sí, no, no, pero no van a ser trolls. No van a ser gente paga para que ataque. Si no, nos vamos a defender con esa herramienta tan... Los haters. Popular y... El aplauso para Leandro Salera, intendente. Diego, te agradezco los minutos al aire y como te digo, cuando me solicites... Esta radio ya te la vendimos a vos ya casi, ya. Escúchame. También se viniste varias veces, Leandro. Sí, no, no. Más que todos los otros candidatos. Yo creo que sí. Pero también es por una cuestión de que largamos mucho antes. Sí. Que tenemos ya todo aceitadito. Particularmente no he visto tanto contenido compartido como... A ver, ¿por qué? Porque también conocemos la familia. Te conocemos a vos y conocemos a Milena que me encanta que Minera esté metida ahí en todo esto. Me encanta realmente. Y Noemí también detrás. Sí, sí, sí. Noemí son esas personas que también manejan todo pero detrás del telón. Sí, sí, sí. Como tu familia no es... No le gusta... La exposición. La exposición y tampoco aparentar o querer decir estamos trabajando para... No, no, no. Siempre perfil bajo. Y más vale hacer y no decir que se hace. Muchas gracias. Y queremos aclarar algo. Estamos aún hoy confiados en que existe una leve posibilidad de un debate entre los cuatro candidatos. Pero es muy leve. Muy tenue. Ya como que se apaga. Estás perdiendo el... Yo no entiendo por qué. Si hubiera algo malo que ocultar, alguna situación irregular, que no creo que exista, ¿vos creés que existe algo que el intendente, su secretario de gobierno... Ya se está pagando la vila, Alfredo. Ya estamos casi en veda, Leandro. No importa, pero yo creo que sería bueno que esta gente se predisponga a explicar un montón de situaciones. Obras, los patrimonios, las declaraciones juradas, las compras del terreno... No, particularmente a mí me encantaría un debate pero de los cuatro, ¿no? De los tres, de dos... No, no, no. Pero justamente seguimos llamando y confiando que ellos... ¿Siguen todavía? Sí, sí, sí. Nosotros nunca perdemos la insistencia... Hasta el seis de la noche. A lo mejor puede pasar algo al seis de la noche. Ojalá... Lo seguimos instando al partido gobernante alternativa que se anime un debate porque algún día es serio. Ellos van a estar del otro lado y lo van a pedir y van a pretender que la persona que esté en el poder se los dé. Y toda la sociedad hoy por hoy lo está reclamando porque cree que es un salto de calidad democrática. Porque esto va a quedar grabado por la posteridad. Lo que yo diga, lo que yo prometa, cómo me comprometa... El archivo... ¿Quién resiste? Falta el archivo. Todo lo que hoy digo después con el tiempo quiero que me lo refresques y a todos los candidatos espero que haga eso. Y que te predispongas en su momento... A todos no, discúlpame. No, sí, sí. Vos te escuchábamos ayer con el tema del peronismo, la falta de representatividad que tuvo en el Consejo. Sí, discúlpame. Eso de... Yo tengo cinco años de radio. En cinco años lo vi. Yo no hablo mal de cinco años para atrás. Yo vi eso. Espero que usted, si va a hacer oposición, si no le traban algo ahí adentro del Consejo... Bueno, espero que los medios estén abiertos en ese momento. Bueno, de mí... Para marcar... Yo siempre he estado... ...la posición que tomamos en el Consejo. Aparte, te digo, vamos a llegar a una barra brava a todas las reuniones de Consejo como para que nos apoyen. Una barra brava de locos lindos dentro de lo que está Pintura Loanessi, Mi Viejo, Roque Pesani, el señor Santiago Abriles, Sonia... No, listo, ahí se arma, ¿eh? No, no. Gente pensante... Lo dijo, lo dijo. Locos lindos. Creo que es un consejo abierto. Pueden levantar la mano y... Sí, sí, sí. Pero te quiero decir, toda esa gente como se anima en las reuniones del... A eso iba. Por ejemplo, no vi la tribuna del Partido Justicialista en cuatro años, ¿eh? Por eso te digo, yo lo entiendo... Necesitamos a gente que se anime que digas de una tribuna, ¿puedo opinar algo? Se me ocurre esto. Sí. Porque no somos iluminados la gente que podemos llegar a representarlo. Llevamos la voz de mucha gente que nos para en la calle. Y eso hay que aclararlo. Bombos, banderas. Yo creo que pueden llevar todo, ¿eh? Ya con su sola presencia inspiran respeto... Intimidad. 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 No, no, es gente de carácter y ahí pasan las reuniones que se plantan y te dicen, esto es así, uno tiene que reconocerlo porque aparte es gente con experiencia, con trabajo, con trayectoria en el pueblo, en las instituciones. O sea que no habla por boca de ganso. Acá dice... Y te lo dicen para corregirte, para tener otra visión. Dice, este mensaje ha sido eliminado, este mensaje ha sido eliminado, este mensaje ha sido eliminado, ha sido eliminado... Como que mandaron mensaje y este mensaje ha sido eliminado. No, puede ser que a medida que me ibas preguntando iba respondiendo todo y quedaron contentos con esas respuestas. Yo no sé si tienen que ver... Alguien llamó recién por teléfono que dijo, ya te vuelvo a llamar porque no lo pude atender pensando que era personal, pero me parece que alguien que quería salir al aire respecto a lo que hablamos de las cabas estas de... Ah, bueno, bueno. Me encantaría. Supongo que tiene que ver. Si alguien del gobierno que es... No espera que yo me vaya y me lo plantea ahora. No pude atender y Facu no entendió que le dijeron. A veces no sabe pasar, ¿no? Y sabe pasar en otros medios que cuando vos cruzaste la puerta ahí de mi casa, ahí te empezamos... Espero que no. Eso no... Puedo quedarme hasta el mediodía a esperarse. Quise que ese no hay drama. Quizás podamos tener el debate desde... Uno es el despacho de gobierno y yo desde aquí, el que no se pudo dar. Ahí le dije que si quieres salir al aire, qué bárbaro. Bueno, el aplauso nuevamente para Leandro Salera. No te vamos a volver a aplaudir más. Hasta, Leandro. 48 minutos. Muchísimas gracias. 48 minutos y eran 40, así que los 8 se lo cobro a Milena, ¿no? Milena. Bueno, déjame agradecer a todo el grupo de trabajo nuevamente, a toda la gente que en la calle nos da su ánimo, nos apoye y a los que no porque también nos enseñan que tenemos que llegar de otra forma muchas veces. A toda esa gente, a los críticos, a los que alientan, a los que nos escriben por las redes sociales, a los que apoyan desde todo lugar, sean candidatos o no sean visibles porque a veces lo que no se ven tiene mucho más incidencia, valor que los que están a la vista. Bueno, por eso, yo estoy a la vista pero detrás mío hay un montón de gente, familias, gente del partido, gente independiente, tenemos como 6 o 7 independientes en la lista, eso también es importante aclarar, no es un partido únicamente de radicales, no era la exigencia principal ser radical para integrar la lista. Está bárbaro, Leandro. No, eso es verdad, eso me consta porque vi gente de decir, bueno, pero esta gente no estaba ni para un lado ni para el otro, pero bueno, a lo mejor la propuesta no tiene color a veces. Claro, no, no, por eso te digo, y si llegamos a ser gobierno las secretarías van a estar integradas por gente de muchos partidos políticos. El logo Propuesta Joven no tiene el logo de la UCR. No, 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 es multicolor, parece un arco iris. Bueno, perfecto. Por eso, es una apuesta a la pluralidad, a la apertura, al diálogo, a eso apuestamos nosotros. Empezando a los 50 minutos, Leandro Salera en vivo, usted sabe que el tiempo en los medios es tirano. Sí, 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 pero excelente, muchísimas gracias por este tiempo. Disculpe por los PNT, pero tenemos que meternos en el medio, estamos como la chiquilegrana, a veces salen temas pero tenemos que vender. No, 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 pero me gusta este ida y vuelta, así vos sabés que nunca te impuse algún tema, ni te dije entrar por este lado, eso siempre queda al libre albedrío. Gracias, Leandro. La próxima, la avioneta estaciona más lejos, la avioneta del Luxor, perdón, la que trajo acá. Todo trajo, ¿no? Trajo un problema, todo, la foto de ti se la agarraron, el mejor postor, todo, todo trae aparejado. Se saluda desde el aire, Leandro. Sí, todo trae.